muy fuerte. Claro. Oye, y Frida Sofía, no entendemos esta situación, Ramses, no entendemos porque no es una niña, si bien sí sufrió mucho, hemos visto casos de niñas que han sufrido, pues, mucho el tema familiar, pero que han salido adelante, este pleito entre Frida Sofía y su madre, no lo entendemos. Bueno, miren, lo voy a decir y dirían, ¿Quién lo dijo? Lo dijo Ramses. Yo lo que yo veo es como que ella está empujada por la familia del papá. Por mucho tiempo, la Guzmán tuvo algunos detallitos y ¿saben qué más que todo? Es por la, ¿se acuerdan de esta serie que hizo la Guzmán? Sí. Claro. Bueno, véanla y cómo pone a la familia de este señor, entonces yo creo como que la están utilizando y hay algunos sentimientos que tiene que hacer para acercarse, pero yo la veo muy enamorada y nos vaya a estar dando noticias de que esté con un bebé tan bonito cuerpo, ella tiene un talento enorme, tiene carisma, ojalá que sepa canalizar su energía para su trabajo canto. Ay, Ramses Vidente, siempre tan acertado, estaremos esperando.